Mostramos también cómo llegaron los integrantes de la tripulación del avión Supertanker al aeropuerto Viru-Viru para reunirse en una primera instancia con el vicepresidente del estado, además de ministros, para coordinar los trabajos de ayuda para apagar los incendios en la Chiquitanía. Esta reunión se prolongó por varios minutos o por algunas horas, entre los que trajeron el avión y van a estar operándolo en los próximos días en las zonas afectadas por el incendio. Ellos proceden de Sacramento, Estado de California en Estados Unidos. Llegaron esta madrugada cerca de las 2 de la mañana a nuestra ciudad y se han puesto a disposición de las autoridades gubernamentales y departamentales para poder hacer el mejor trabajo coordinado en los próximos días y de esta manera lograr sofocar los incendios forestales.